El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es Nochebuena, noche de Navidad y JFK, cooperativa financiera, les invita a hacer juntos la novena de Aguinaldos. Ya regresamos. En JFK también vivimos la Navidad con nuestros compañeros, con unión y mucho respeto. Vívala en ustedes también. Con la certeza que nos concede la fe, preparémonos con optimismo. Esforcémonos para que ese amor se haga palpable en cada uno de nuestros gestos, compromisos y acciones hacia los demás. Vecnismísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena. Soy esposo de María y Padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios. Dios adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven no tardes tanto. Acuérdate, dulísimo niño Jesús, que has dicho, todo lo que quieras pedir pido por mérito de la infancia y tu oración será escuchada. Mil momentos que recordar, otro año mis sueños más hechos realidad. Que pasen estas fiestas al lado de sus familias de la mejor manera posible, con mucho amor y con la mejor dedicación del mundo. Feliz Navidad. De parte de JFK Cooperativa Financiera queremos desearle a todos sus asociados una feliz Navidad y un próspero año 2015. ¡Ven, ven, ven, por camino de ver! 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 ¡Ven, ven, 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 por camino de ver! Bueno, ustedes ya lo saben, el deseo es el de siempre y cada vez hay que renovarlo. Que la paz y el amor renazcan esta noche en sus corazones. Les deseamos una muy, muy feliz noche de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!